Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Tenemos imágenes de la boda de Cande y Coti. También vemos en este video que es sinceramente épico, pues a Mile Figueroa y a Marcelo Tinelli bailando hasta más no poder. Lo vas a compartirlo. Antes te invito a suscribirte a mi canal, también activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Yo lo he descrito de esta forma. Épico. Un gran trabajo. Un gran trabajo se ha hecho. Vamos. ¿Qué película es esta? ¿Qué película es? Wow. Impresionante. Impresionante el trabajo. Sinceramente impresionante. Parece una intro de una serie de Netflix. ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha dejado sin palabras. ¡Sin palabras! ¿Qué tal trabajo? ¿Cómo se llama la productora? Déjenme ver, por favor Quiero ver cómo se llama la productora Creo que se llama algo de Blue Si no me equivoco, Blue algo Porque Épico Está épico Blue Studio Se viene en cosita, puso Kande Ya queremos verlo, dice Quiero ver un video solo tuyo y de tus looks Está demasiado increíble ¿Cuándo sale la película? Se refiere pues a La serie de los Cinelli, debe ser Me desmayo, por favor Blue Studio, dice Qué hermoso video, es que en realidad es un trabajo Formidable Digo yo, formidable Increíble Yo que soy comunicador audiovisual, me he quedado Anodado Me he quedado pues Con la boca abierta con este video Sinceramente se pasaron Bueno, yo quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios Porque Wow, es increíble Muy bonito, ¿no? Y podemos ver todo Parte de la fiesta Cómo se han divertido al máximo Donde esto parece un concierto Parece un concierto, ¿no? Y sinceramente Estupendo Estupendo Déjame tu opinión en la cajita de comentarios Suscríbete a mi canal Activa la campanita de notificaciones Para que puedas ver Más y más contenido como este Bye, bruches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!